Lo que hoy están haciendo los policías municipales es fundamental para la seguridad de nuestro Estado y eso no está exento de ponerlos en riesgo. Hemos estado en pláticas con el alcalde y el llamado a los municipios a seguir fortaleciendo a sus corporaciones y a brindar sobre todo la seguridad en aquellos casos donde hay algunos elementos que hay.